El gobernador Sergio Casas entregó aportes económicos a artesanos de toda la provincia y de diferentes rubros que desarrollan sus actividades durante el año y que estarán presentes en ferias de la Chaya 2017. La entrega se cumplió en el marco de la presentación de la fiesta popular que encabezó el mandatario riojano. Más de 100 alumnos de la Universidad del Adulto Mayor participaron de la Expo 2016 en el Paseo Cultural en la que presentaron los trabajos realizados durante el año en los talleres de manualidades. La jornada contó con la presencia de la Ministra de Desarrollo Social Griselda Herrera. En la residencia oficial, el gobernador Sergio Casas recibió a la tiradora riojana Milagros Vergara, quien recientemente se coronó campeona sudamericana en Chile. En la ocasión, el mandatario felicitó a la joven e hizo entrega de un aporte estatal para financiar su nuevo equipo de tiro.